Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más, esta vez estamos en un reto, reto de vivir 24 horas solo con naranja, comida naranja, y cosas naranjas, vestiremos de naranja, y que cojones, hay un moblin o lo que sea eso detrás, hola eres gringo? Si, es gringo, dice que si creo que se ve guapo, le voy a llamar gordo, me amenaza este gordo, con que es más alto, no me das miedo cosa, que, una nevera andante, mucho texto, solo entiendo que piggy vendrá a por mi pero, que rica estará en la parrilla el cerdo granny, Dejar 500 likes y no se os aparecerá en casa este moblin o duende lo que sea esto, xd dejarlos en serio da un poco de miedo, ostras, jena, corre, porque corro, si es muy guapa, no se fue, porque corrí soy tonto, oh no Aui aui, jena, ven, bésame Bueno vamos a comprar comida naranja, si hay algo claro xd, y después miraremos ropa naranja, los doritos estos, cuentan como naranja, así que tal carrito, y este chocolate también Cuenta aunque sea marrón por dentro, nos comemos el envoltorio y ya, y gato este, es naranja igual lo comemos a la parrilla xd, cogemos a la furgo No, re turbio Susano turbio xd Persona, venga subid, vamos a comprar, ropa naranja Me pongo duonaranja Luego mejor Esperaros, se quedan atrás Si no os comportáis no grabo, malditos gatos, venga sigamos el camino No puede entrar nunca los vehículos en la tiendas, que mal tío, bueno a vestirnos naranja Tres días después Conseguí entrar la furgo, es un milagro Vale ya estamos, ahora a teñirnos el pelo, de naranja Si dejáis muchos likes, calla anda, si dejáis muchos likes, y apoyáis mucho el vídeo ahora mismo, aparecerá duolingo naranja 3, 2, 1, lo habéis hecho y ahí está duolingo naranja Bueno vamos a la peluquería ya, que se nos hace de día, xd, y hay que dormir Que pena que no haya neveras andantes ya, en la peluquería es imposible entrar la furgo por la puerta Bueno pelito naranja, ya tengo, mirad que guapo estoy Vamos a molestar personas, hoy no se duerme Así que puedes verlo cuando se duerme Vamos a molestar con pistolas y música, pero tenéis que apoyar mucho el video, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá, madre mía cuantas casas, te molesta tío, te molesta. Mira como disparó, o se fue de la casa XD, a ver si no me banean XD, mira como me muevo, mira, mira como me muevo, baneame, baneame, no me banearon pero encontré un hotel perfecto XD, a ver si hay gente para molestar adentro XD. Parece que está vacío así que lo que vamos a hacer es construir un hotel naranja, y usarlo para dormir aunque sea de día, allá vamos, vamos a vivir, en camas naranjas. Jesús, ¿por qué no pones un hotel? Si a eso íbamos. ¡Aporte, hijo de... ¡Aporte, hijo de...! Ahora a dormir, no me molestéis que os conozco, en cama blanca se puede dormir, vení, no hagáis nada raro. Ven gatito, Duolingo ven, dormir aquí conmigo. Maldito gato, no me dejan dormir, dejarme dormir, Duolingo no me agarrese. Y hasta aquí el vídeo de hoy, me tuve que ir de ese server, mis hijos eran muy extraños, sobre todo los gatos, y no olvidéis dejar un comentario en la caja, para que me alegréis el día, y espero que os haya gustado, si queréis más de estos, suscríbete al canal con la campanita para que os notifique, comenta un color en comentarios para el siguiente 24 horas, y dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!